José Gómez Centurión. La situación de la Presidenta, a mi entender, por lo que sabemos nosotros, es muy seria. Es seria desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista judicial, sin duda que es muy seria. Tiene procesamientos, tiene pedido de indagatoria y tiene varias investigaciones en curso. Y todo parecería empezar a juntarse porque todo lo que la sociedad pedía, que se unifiquen las causas, lo están haciendo los fiscales. En el dictamen del doctor Policita se puede ver que él habla ya de todo un engranaje, de toda una matriz de corrupción y está proponiendo que se investigue eso. Ahora todo está, la pelota está en el escritorio del juez Alcolini, ¿no? Eso en cuanto a la obra pública. Y en cuanto a la ruta del dinero K, Marijuan acaba de pedir la imputación, ¿no? ¿De Cristina? ¿Pidió? No, el pedido de indagatoria de Cristina por el supuesto encubrimiento en el famoso caso de lo que el equipo de la Nata llama Cristilix. Sí, sí, el Cristilix, claro. Sí, sí, pidió la indagatoria y, bueno, todavía el juez Casanero no se expidió, ¿no? Pero, Campañoli, yo digo, usted conoce mucho los vericuetos de la justicia y ahora va a ver lo que pasó con la denuncia de Gómez Centurión. Quiero que usted me dé su mirada clínica. Pero, si se decide que Cristina tiene que ir presa por la acumulación, por concurso real, porque Gerardo Policita terminaría su estrategia, ayúdame, Daniel, y la presentaría como jefa de una asociación ilícita, debería ir presa. O la Argentina tiene que explotar, o si la tocan a Cristina, que Quilombo se va a armar, como dicen los... ¿Cómo debería ser esto? Bueno, son dos cosas distintas. Su situación procesal, desde mi punto de vista, es complicada. Muy complicada. El hecho de que una persona vaya detenida depende de muchos factores. A ver... Habría que esperar si las causas llegan a la etapa de juicio oral, y si en juicio oral se la condena, el cúmulo de pena, si supera los tres años, es de prisión a cumplir. Ahora, pero Marihuana hablaba de encubrimiento, y si hay encubrimiento, el fiscal o el juez pueden interpretar que están encubriendo e entorpeciendo la investigación, y si interpreta que entorpece la investigación... Polición preventiva. Claro, por eso digo que depende de muchos factores. Cuando una persona sospechada de un delito comete actos que pueden entorpecer la investigación, o se presume que se va a dar a la fuga para no cumplir lo que corresponda, bueno, ahí un juez puede dictar, pedir, ordenar su detención, y eventualmente dictar su prisión preventiva. ¿Vos cómo es la situación de Cristina, Daniel? Yo la veo muy complicada, pero sumo a este tema de Abona, de los Cristi Licks, porque con la doctrina Zaffaroni, en los delitos de cuello blanco, se va preso por dos cosas, por peligro de fuga, las arrobaes, o por obstrucción de justicia. Durante dos años, Abona, la ex secretaria, la ex jefa de todos los abogados del Estado, retuvo información de cuentas bancarias, de Lázaro Báez y su entorno, donde había casi 500 millones de dólares. Mientras el juez Casández lo mandaba a un exhorto, al juez de Las Vegas, para que le mande... El gobierno argentino tenía esa información, si eso no es obstrucción de pruebas y demás, es un elemento para tener en cuenta... Bueno, pero perdón, y Lázaro, ¿está probado que es socio de Cristina? ¿Por qué? Yo no soy juez ni fiscal. ¿Pero por qué? ¿Cómo podría ignorar Cristina que Abona tenía esa información y la retuvo? Yo, para mí, hasta un niño se da cuenta que seguramente Cristina tenía esa información, ¿o no? Sí, parece raro que no lo sepa la jefa de Estado, la ocultación de una prueba tan vital para todas las investigaciones. Por eso digo, desde el punto de vista técnico, están dadas las condiciones para que eso ocurra, pero eso lo tiene que decidir un juez. El juez que tenga ese proceso tiene que decidir si acá hubo un caso de entorpecimiento y de investigación. ¿Puedo hacer una consulta, doctor? Porque hay mucha gente que se está preguntando, ¿hay una indignación con lo que acabas de presentar de la patrulla perdida, de quién es incentivado? ¿Quién está indignado? Y en la opinión pública, porque dicen, ¿cómo puede ser que estos tipos, el primer tipo que habló en esa reunión, que convocaba prácticamente a pasar a la clandestinidad? Sí, pero esto no es un documento secreto, está en YouTube, lo pasó el programa de la Nata hace un tiempo también, pero hay algún fiscal que de oficio denunció por sedicios o por incentivación a la violencia. ¿Eso es sedición o no? Yo no lo sé, habría que analizarlo detenidamente, pero en principio esto revela dos cosas. Por un lado, que todavía hay gente en este país que en plena democracia cree que hay algunos que están por encima de la ley y que pueden hacer cualquier cosa y que están hasta exonerados de ir a prisión si es que un juez lo ordena. Y yo ignoro si hay una investigación o no, pero podría haber perfectamente... Pero usted considera que cuando de pronto dice... Y con los elementos, habría que analizarlos, pero podría ser perfectamente... Cuando Ebe dice, perdón, ese hijo de puta se va a caer solo, eso es judicial... Sí, más me preocupan otras de las expresiones que escuché, que dicen... Por ejemplo... Corrompe el orden republicano. Esto es grave. No lo podemos permitir. Tampoco podemos permitir que todos nosotros sintamos que vivimos en un panóptico donde nos miran, nos pueden escuchar, donde nuestros derechos no valen nada, nuestro derecho a la intimidad no vale nada. Acá tiene que actuar la justicia y tiene que actuar el gobierno. Porque los ciudadanos necesitamos que nos den respuesta. Ante esto que quieren armar, el Estado tiene que ser regulador de conducta y el Estado en todos sus poderes. Es que hay dos miradas del Estado. Una es, che, son la patrulla periódica de verdad, no le de bolilla. No. Y otro dice, no, yo digo, tienen votos. En la provincia de Buenos Aires tienen entre el 25 y el 30% de los votos. Y después tiene una líder que no dice ni nada. Esto es lo que digo... Claro, porque una cosa es lo que debería ser una investigación, judicializar el tema. Y otra cosa puede ser la opinión política del Estado... La lectura política va para dos caminos, pero la judicial va para uno solo. La judicial va para un solo lado. Pero la lectura política tal vez es... Por ahí están buscando justamente esto. No es el momento político, pero que sin duda debería haber una investigación que capaz que la hay, no lo sabemos. Hay una denuncia de un abogado por sedición que juntó todas estas declaraciones, pero una cosa que recién empezó la semana pasada en Comodoro Pi, ¿no? Pero, digamos, lo positivo de todo esto es que la marcha de la resistencia, digamos, se vio que son una minoría. Me estoy hablando de la marcha federal. No, no, la marcha federal, otro tema que vamos a hablar ahora con Nelson Castro. Hay que separar... Hay una gran confusión acá, ¿eh? La marcha federal fue multitudinaria. Y los reclamos que expresó la marcha federal son los de una muy buena parte de la sociedad. Y el gobierno está escuchando poco. Es más, y está escuchando de tiempo. Porque terminó de ver por la ventana la marcha y dijo, che, me parece que necesitamos diálogo social. Tarda y mal, ¿eh? Ahí está, ahí está. Mira, mira, miren lo que es... Ese es un... Bueno, pero Luis, ahora vamos a meter el dedo de la chaga. Porque ahí está hablando de la CTA, discúlpame, que son los trabajadores del Estado, una parte de los trabajadores. Los docentes, ¿no? Yo había muchísimos... Ah, pero ahí fueron bancas, pero para un poquito. Ahí había mucho micro. Había sindicatos como bancarios y camioneros. ¿Te consta que si no van a la marcha no pasa nada, que es absolutamente libre la convocatoria? No, bueno... O era una marcha estructurada con sindicatos fuertes que te van a llegar a concurrir. ¿Por qué tantos micros? Bueno, a ver, ¿y por qué movilizan? Yo creo que lo positivo... Estaba en una marcha genuinamente. Lo positivo es que se abre una apertura al diálogo, aunque sea tardía. Sí. Porque yo, a mí me parece que vivimos muchos años de falta de riqueza institucional, ¿no? Ahora aparece el tema del tarifazo, hay un fallo de la Corte, y nadie en el gobierno se va a decir es un golpe. No, bueno, eso está bien. Nadie en el gobierno critica a la Corte. Dicen, acá está el fallo, empieza a ver... Bueno, las cosas hay que solucionarlas institucionalmente, creo que es el único camino, instituciones fuertes, y que hagan lo que tienen que hacer. Nosotros ahora estamos viendo la otra noticia de la policía, que estaban los sobres a qué unidad regional iba. Eso es una prueba cabal de que las cosas venían funcionando muy mal, porque la policía en vez de cuidar, le recaudaba. En algunos aspectos. Bueno, escuchen estos nombres. Hay como que empezar de cero. Escuchen estos nombres. Hugo, acércate, por favor, porque vamos a presentar primero la... ...